Valgo Animate presenta. Hola soy Ryder y vamos a ver la tele. Y vamos a comer palomitas para ver Miley Duponi la película. Ryder trae jugo para ver la película como cine. Bien, el Miley Duponi. Ay 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 Ryder Aigen los están llamando a una persona que los pide ayuda. Ah, voy a llamarle porque pide ayuda. Hola, habla Ryder, que le puedo ayudar. Ryder, ayúdame por favor. Un ladrón se llevó la antena de mi tele y mis muebles. Cachorro, llamada de alerta. Qué bueno que están aquí para que lleven a la cárcel el ladrón y recuperar la antena de la tele y los muebles. Cachorro policía, voy a llevar a la cárcel el ladrón. Voy a llevar el ladrón a la cárcel. Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay mierda. Gracias por llevar a la cárcel el ladrón y nos vemos en el próximo episodio de Pau Patron.